Mientras esperamos a ver qué puede hacer, nos dice, y saludamos ya, Dimar en la operación es extraordinario, es mejor que todos nosotros juntos haciendo el programa, ya nos puso en el aire Emilia Asalo, la saludamos, ¿cómo estás Emilia? ¿Cómo están? Buenas tardes para vos, para Dolly y para toda la audiencia. Bueno, Dolly la vamos a tener un ratito, así que ahora vamos a charlar con vos, hicimos una introducción, hablamos un poco de esta cuestión del gatillo fácil y no dije, y aprovecho ahora ya en contacto con vos para decirte que justamente una de las tantas formas de lucha contra este flagelo que no termina, que viene de la época de la dictadura y que continúa y que se perpetúa más allá de los intentos que se hacen para que no suceda, que el gatillo fácil se repite y se repite, que el próximo viernes, el 26, a las 14 horas, es, si mal no me equivoco, la octava marcha de la cual, Emilia, vos participás, sos un referente y participás en la organización, contra el gatillo fácil. Así que empecemos un poco por ese lado, contanos cómo viene el tema de la organización de la marcha y cuál es el objetivo obvio que tiene esta organización que venís repitiendo hace tanto tiempo. Sí, bueno, como vos bien dijiste, es la octava marcha nacional contra el gatillo fácil, una iniciativa que surgió de los y las familiares, en principio en Córdoba y después nos fuimos ese mismo año sumando Buenos Aires y dentro de Buenos Aires a la ciudad de Mar del Plata, y después se fue replicando a medida que estuvimos haciendo las redes familiares en casi todas las provincias de la Argentina, porque esto es sistemático y ocurre a lo largo y a lo ancho del país. Como vos bien dijiste, son prácticas que se repiten desde años anteriores, muchísimas décadas anteriores. Es una organización de familiares que muchos militan en otras organizaciones, participan en otros grupos, pero el 27 de... en realidad la marcha se hace todos los 27 de agosto, este año la corrimos hasta el 26 porque 27 cada sábado. Nos reunimos, nos ponemos de acuerdo, llevamos adelante qué actividades vamos a hacer y la denuncia es concreta, la denuncia es contra el Estado, gobierne quien gobierne, no nos importa el color político de los que gobiernen, tanto gobierno nacional como provincial como municipal, porque en todos los gobiernos de distintas provincias no gobiernan el mismo partido que está frente a lo que es lo nacional, ¿no? Entonces nosotros denunciamos a todos. Las prácticas ocurren en todos lados y los responsables son los mismos y están bajo el poder de los que administran las fuerzas represivas. Y esto es correcto lo que plantea Semiria porque, y es muy importante señalarlo esto, ¿no? No es una cuestión de color político. El tema del gatillo fácil y de la violencia institucional viene desde muy lejos en la historia, se repite, y se repite independientemente del color político, sea en la jurisdicción, en la provincia, en la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, hay intentos y por ahí hay actitudes diferentes, pero los hechos se siguen repitiendo y lo que tenemos que conseguir es que no se repitan, ¿no? Y ahora que, bueno, te digo que además ahora está sumada a la charla también telefónicamente Dolly, déjame preguntarle a Dolly porque ella viene con el grupo de Madres en Lucha también, desde hace 14 años, luchando contra este franquilo, ¿no? Este, Ezequiel fue víctima de la brutalidad policial de las... Bueno, en el caso tuyo, a Pali lo mata la policía bonaerense, a Ezequiel lo mata lo que era entonces la policía federal, también preguntarle a Dolly cómo transita esta lucha que lleva 14 años peleándola, ¿no, Dolly? ¿Nos escuchás ahora un poco mejor? Sí, sí, te escucho. Hola, ¿cómo estás, Emilia? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, querida? Bien, mamita. Nosotros hace 20 años, o sea que estamos, o sea que el 21 de septiembre se van a cumplir 20 años, y bueno, nosotros con mi hijo estamos ahora entre lejos justamente en el homenaje, ¿no?, a los compañeros que ya fueron fusilados, y entendemos que este lugar desde acá se inicia todo, ¿no?, los fusilamientos y todo tipo de violencia institucional, y como decía vos, Emilia, sí, acá la muerte es muerte y la produzca que la produzca, acá ya no tiene nada que ver con un color político, tiene que ver con un Estado que permita o no, los primes siguen siendo asesinados, y es una práctica que ya viene de, bueno, de muchos años, y por eso es que seguimos peleándolas, muchas peleamos por justicia. Ah, en el que pasa por ahí, ¿no? Hola. Sí, te escuchamos. Muchas, muchas empezamos, bueno, la mayoría de todas empezamos, todos empezamos por justicia, y hoy por hoy en el caso nuestro, como otros muchos familiares, pero nunca más, pero nunca más no se termina con el último dictador muerto o encarcelado. Y nunca más se va a terminar cuando no nomás te van a agresir. Así es. Queríamos charlar con vos, ahora vamos con Emilia, porque justamente vos decías, yo decía, cuando dije 14 años me refería a la experiencia de Madrid en lucha, ahora se cumplen el mes que viene 20 años del asesinato de Ezequiel, ¿no?, justamente a 20 años, y queríamos charlar con vos, fue la idea original del programa, porque yo no voy a estar para esa fecha en el programa, para el 20, 14 de septiembre, fue, se inició de alguna manera la brutalidad policial cuando lo arrojan a Ezequiel al riachuelo y su cuerpo va a aparecer el 21, no voy a estar en esa fecha y queríamos hablar con vos, y surge esto que hace todos los años Emilia, de Emilia, con Inés Alderete, con Silvia Viñami, con un montón de familiares más, pero un poco en la organización está en ella, de estas marchas que están necesarias, ¿no?, porque vivimos a veces, creo, en un país, y sobre todo en una ciudad, la ciudad de Buenos Aires, que es bastante amnésica, ¿no?, respecto a estas cosas. O sea, suceden, aparecen en los diarios, algunos, algunos se horrorizan, otros no, algunos se horrorizan y las cosas vuelven a repetirse indefinidamente. Este es un poco el mecanismo, ¿no?, Emilia, de tu experiencia con el asesinato de Pali, en el 2013, contanos un poco cómo fue eso. Sí, bueno, Pali recibe un disparo de arma de fuego en la cabeza, no muere enseguida, Pali muere siete meses después, el policía que le dispara a Pali era de la Bonaerense, en septiembre, en mayo, el 18 de mayo del 2013 le dispara a Pali, el 6 de septiembre lo ascienden la fiscal Bonini, en ese momento que instruía la causa, con el juez de garantía Gustavo Robles, que es el que le rechazó la Vias Corpus a Norita Cortini hace un montón de años atrás, por el hijo de Nori Gustavo, le dan la absolución, pero ¿qué hace? Con la absolución, que no estaba la sentencia firme, renuncia a la policía a una herencia y se pasa a la policía de la ciudad. Nosotros apelamos a Cámara, Cámara revierte esa decisión de la absolución y dice que faltaban pruebas, que no se habían dado la medida de pruebas para mí, para garantizar el debido proceso del asesinato de mi hijo. Bueno, y ahí comienza otra lucha, ¿no? El tipo ya estaba en servicio, porque las policías no son trabajadores, sino prestan servicio, supuestamente para la comunidad, y son preventores, no son ejecutores. Las policías son preventores del delito, no ejecutores. Y en este caso ellos son jueces y verdugos de nuestros hijos, porque primero después dicen y después se encubren. También lo que te quería contar, que es muy importante, que esta semana hubo un caso de batillo fácil dentro del Hospital Borda. Bueno, el Hospital Borda está haciendo, o sea, está, metieron policías de la ciudad de Buenos Aires dentro del Hospital Borda, supuestamente para cuidar a las personas que están, no sé bien cómo me dijo, bueno, que son peligrosas. O sea, sin orden judicial, sin nada, la policía interviene directamente ahí. Ahora nosotros lo estábamos, lo vamos a poner en el documento que vamos a leer. Y otra de las cosas también, que es lo que decía Dolly del Nunca Más, nosotros ayer también, cuando estábamos haciendo el documento, decíamos que el Nunca Más de ayer sea el Nunca Más de hoy, pero el Nunca Más de ayer nunca fue. Porque los genocidas todavía no terminaron de ser juzgados, muchos están en libertad y los compañeros siguen desaparecidos. Así que, y los hijos de sus hijos también no sabemos dónde están. Entonces, creo que eso es para repensar, ¿no? Y como nosotros decimos también, que el Nunca Más de los asesinatos de nuestros pibes, yo creo que en un sistema injusto no vamos a tener ese Nunca Más. Yo creo que va más allá de eso, digamos. Estamos hablando, le decimos a nuestros oyentes, ahora que ordenamos un poco la charla, con Emilia Basalo, de la mamá de Pablo Palial Corta, víctima del latido fácil de la Bonaerense, y estamos hablando con Dolly Sigampa, la mamá de Siquiel de Monti, víctima de la violencia institucional de lo que era entonces la Policía Federal. Bueno, Merlo, con toda seguridad, tiene una pregunta. Sí, sí. Porque como tenemos que ir a un dos minutito de corte y le pedimos a nuestras entrevistadas que nos esperen, dale, Merlo. Sí, qué tal, buenos días a todas y a todos. No, Tony, vos sabés que leyéndote, yo digo para también agregar esta cuestión de quiénes son la mayoría, yo diría la mayoría, siempre hay políticas instaladas, pero la mayoría de los que llevan adelante estos asesinatos, que vos decías, y que es muy interesante, que hay muchos policías que fueron, que sus hijos fueron muertos por otros policías. Es, digamos, una cuestión que es, ya tiene una vuelta de rosca que es terrible. Quisiera que hagas un comentario, o hagan las dos comentarios respecto de esto. Sí, hemos acompañado a familiares, de hecho, ahora hace poquito en la conmemoración de los 29 años de la desaparición, por favor, de Miguel Cruz, a una mamá que su hijo lo mató a la policía y su papá es policía. Ajá. Y es como para pensar eso también, ¿no? Justamente. Lo que decía la mamá era que, bueno, que ella va a seguir adelante y que caiga quien caiga. Y sí, porque es una mamá, lamentablemente, y son pibes, la mayoría, sí es real, de que la mayoría de los pibes asesinados, y pibas asesinados son de barrio populares, pero también están estas cosas, ¿no? que por lo que sea, porque a lo mejor este chico usaba navarrita, la mamá contaba que al padre le decía su zum, butum, y le cantaba, ¿viste? Y quizás por esa rebeldía le costó la vida, ¿no? A lo mejor lo quiso hacer con algún otro y el otro no tituló y le dio un tiro en la cabeza. Claro. Y, bueno, no deja de ser un hijo y ella no deja de ser una madre y la muerte es muerte. Todos nuestros hijos están en el mismo lugar. Con el dolor a cuesta tenemos que salir a luchar, primero con justicia, como te dije, es un gato, y después por el nunca más. Y que ojalá algún día llegue, pero como decía Emilia recién, no creo que llegue nunca más, porque en todos los gobiernos, así o no, siguen matando a nuestros pibes y pibas. La verdad que muchas veces es como que vos decís tu lucha cabeza corrota, ¿no? Porque decís para qué, pero tenemos que seguir y tratar de minimizar y los barrios muchas. Tenemos que poner el cuerpo cuando lo tienen a los pibes y los maltratan y los degradan y lo hacen humillarse adelante de todo un barrio, ¿viste? Que también es tortura porque el pibe también siente las miradas y lo que le hacen. Total. Así que mira, a veces como que no sabes para dónde seguir. Y bueno, una cosita más me voy a tener que ir porque me están llamando y bueno, espero que Emilia te vamos a acompañar. Sabemos lo importante que es la marcha de esta conbradilla fácil porque es visibilizar la lucha, pero más que nada visibilizar la cantidad de hijos, de hijas asesinadas que hay en nuestra bendita argentina. Bueno, la despedimos a Dolly porque recordamos ya está en Trelew en este momento en el acto del 50 aniversario de los funcionamientos de la masacre de Trelew. La despedimos pero Emilia Basalo se queda con nosotros. Hacemos dos minutitos de pausa, le pedimos que nos espere y ya seguimos con No Miras para otro lado. De chico supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sino resolver. Y me animé a dar el paso. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunicate con abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. Como cada lunes aquí en No Miras por otro lado escuchamos el spot de Abuelas de Plaza de Mayo. Dale, animate a dar el paso si mensaje a alguien puede ser hijo desaparecido o si tienes dudas o si tienes dudas de tu identidad contactate con ellas porque solo la verdad te hace libre. Sí, comunicate al 1115-4031-0920 o mandá un mail a dudas arroba abuelas punto or punto ar. Le decimos a nuestros oyentes que el programa se va a repetir a las 20 horas y que además en unos días van a tener los podcast para Spotify para que puedan escuchar el programa ya desde otro de otro sistema. Bueno, y decimos a nuestros oyentes que venimos charlando en el inicio del programa con Dolly Sigán para la mamá de Silvio de Monti y con Emilia Basalo la mamá de Pablo Pagliar Corta que liberamos a Dolly que está en Trelew en este momento en el acto del 50 aniversario de la masacre del Culev y que sí seguimos charlando aquí en No Miras para otro lado con Emilia Basalo y Paula tiene una pregunta para Emilia. Sí, yo quería hacerte una reflexión Emilia. Creo que además del dolor por la muerte injusta en manos de la violencia y en manos del poder policial los familiares tienen que lidiar con una cuestión de falta de tiempo y de imposibilidad de contratar abogados peritos etc. ¿Vos cómo ves esa falencia? ¿Qué hacen ustedes familiares para tratar de proporcionar profesionales a quienes se ven envueltos en esta situación tan trágica? ¿Tienen alguna organización que facilite profesionales etc.? ¿Cómo estás? Buenos días No sé quién habla no alcancé a escuchar Mi nombre es Paula 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 ¿Cómo estás Paula? Mira nosotros imagínate que yo fui a juicio yo tuve a juicio el 29 y 30 de marzo de este año donde Diego Ariel Dolaba fue absuelto hacía tres años que estaba esperando la pericia donde el cuerpo el cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia destacó un perito para que haga la prueba porque nosotros tenemos peritos dentro de la Corte Suprema que nosotros muchos de los familiares tienen que pedir prestado plata y contratar peritos privados cuando en realidad la Corte tiene todos los peritos que son los que nos tienen que suministrar a nosotros los que tienen que hacer las pericias para nosotros y para nosotras Yo eso lo sé sé que sé que tienen que juntar dinero siempre para los peritos ¿Cómo? Perdón Yo sé que siempre tienen que juntar dinero para pagar a los peritos a veces los abogados trabajan gratis todas esas situaciones que tiene que atravesar el familiar digamos además de la injusticia En realidad en realidad los abogados que trabajan con ciencia diría yo más que gratis trabajan porque están convencidos de que la lucha o sea como nosotros decimos abogados de pueblo y abogados con conciencia de clase ¿no? Que entienden que no lo hacen gratis porque le dan lástima a los familiares lo hacen gratis porque está convencido que es la única forma de poder llevar y de pelear contra el sistema judicial policial y político digamos En realidad se tendrán que defendernos a nuestros hijos que son asesinados son los fiscales y son los que nos acusan y los que defienden a los policías digamos ¿no? Emilia La realidad es esa policial Bueno te quiero aclarar que Paula Escuasi que se llama Escuasi apellido no te lo va a decir pero ella es una de esos abogados abogadas que están siempre trabajando con las víctimas que es parte de nuestro programa pero ella no se va a decir no te va a decir que lo hace pero digamos pero estás entiendo con la cabeza porque es parte de esos abogados que apuestan porque lo hacen por convicción Perfecto Bueno un honor Paula y el nombre de los compañeros y de los familiares y las familiares a mí a nosotros no nos gusta decirnos gracias yo siempre digo que cuando hablo con un compañero o una compañera me dice gracias le digo no me digas gracias estamos todos por todo por lo mismo así que yo fui a juicio sin la pericia porque yo no iba primero que no no disponía de 700 mil pesos que salía salía la pericia y después aparte no hubiera gastado esa plata si es que la disponía porque para eso están los peritos y bueno fui a juicio sin la pericia igual no hubiera cambiado mucho te digo porque la decisión política de este y de todos los gobiernos es absorber a los a los represores asesinos de nuestros pibes encubrir la mayor cantidad de pruebas posibles como sucedió ahora con el caso de Dayana Abreu la chica que fue asesinada en la comisaría de la Frida donde si no hubiera actuado la familia donde si no hubiera actuado un organismo del comité contra la tortura que se pidió una nueva autopsia donde el fiscal se negaba ahora hay un fiscal de violencia institucional pero el fiscal se negaba que se hicieron una nueva autopsia y en la nueva autopsia se demostró que Dayana no se ahorcó que Dayana fue asesinada por la ciencia mecánica y no tenía ninguna marca en el cuello o sea que no voy a pensar a mi me retoma la época de la dictadura donde te ponían una bolsa en la cabeza no sé es como que ahora nuevamente quieren ayer hicieron una marcha las familiares de los policías que están implicados y las que están acusadas del homicidio de Dayana hay cómplices hombres y todo pero las que están acusadas del homicidio son cuatro mujeres cuatro mujeres asesinaron a una mujer o sea siempre hablamos de violencia de género o sea cuatro mujeres asesinaron a una piba de 25 años dejando un nene de 9 años y una familia que son mamá y papá y 9 hermanos más así como esas te puedo contar o sea hay un montón de familias que obviamente quedan todas destrozadas y van a estar presentes en la marcha y la mamá viene también la familia de la niña asesinada hace un mes y medio en Vallablanca Emilia tengo una vos nos contabas y les sintetizo porque por ahí los oyentes lamentablemente no están al tanto del caso al asesino de Pali lo habían resuelto en una primera instancia hubo un nuevo juicio ahora hace poquito y lo volvieron a absorber ¿es así? mira es así cuando la causa se instruye la causa se instruye como averiguación de ilícito después la fiscal por tanto requerimiento que hicimos nosotros y todo con pruebas que no se nos daban y con cosas que que acreditamos nosotros cambia la carátula a homicidio simple la fiscalía en dos oportunidades pide el sobreseguimiento primero se pide el sobreseguimiento supuestamente el yuta Ariel Tolava que asesinó a mi hijo había actuado en legítima defensa cuando Pablo no tenía arma cuando ellos plantaron un arma pero bueno las dos veces vamos a cámara y cámara no le da la absolución entonces ¿qué hace? sí o sí ya con esas dos absoluciones no resueltas la causa se eleva a juicio ¿entendés? la causa se eleva a juicio nos toca un tribunal donde me presento para hablar con el tribunal todo ya cuando me presenté en el tribunal ya fui recontra maltratada recontra así entonces fui y hablé con el fiscal general el fiscal el fiscal que iba a ser el fiscal de juicio Rapasto que fue el fiscal del juicio de Diego y Luz los pibes que fueron acusados en la causa armada que lo defendió el negro Suárez también de que habían cometido un homicidio porque se habían olvidado llegaron de Jujuy se olvidaron una mochila en el en el taxi y porque la mochila aparecía en el lugar del hecho los acusaron a ellos de homicidio le querían ver perfecto ese mismo fiscal que los acusaba fue el que me dijo a mí en la cara que él no iba a acusar y que Tolaba ya tendría que estar absuelto hace un montón de años entonces yo le dije mira no esperaba menos así que la verdad que no ni me interesa hablar con vos tampoco me levanté y me fui con eso con eso y con lo de los jueces que ya prácticamente ya me habían dicho la sentencia en la cara ¿entendés? entonces vamos a Cámara y Cámara decide diez días antes hacer al lugar al pedido nuestro de que sea otro tribunal y otra fiscalía que juzgue al asesino de mi hijo Emilia quería hacerte una pregunta en este sentido más por ahí es más general ¿qué se siente como familiar de víctima como mamá de una víctima esta cuestión de que estamos en democracia que no sé si vos coincidís yo creo que coincidís que es el sistema que imperfecto pero que tenemos que sostener de cualquier manera pero que hay que enseñarle a los pibes que recién empiezan que se tienen que cuidar de la policía de la fuerza de seguridad ¿cómo se trabaja eso? o lo debe trabajar seguramente ¿cómo se trabaja esa 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 cuestión? primero lo que te voy a decir es que yo he dicho porque este sistema no se sostenga sino porque caiga este sistema y venga un nuevo sistema donde eso no ocurra digamos ¿no? donde sea el pueblo ese es mi pensamiento por eso te digo nosotros por eso sosteniendo este sistema lamentablemente seguimos sosteniendo el hambre seguimos sosteniendo la falta de educación la falta de salud pero bueno como vos decís en el mientras tanto como yo digo también hay que seguir luchando y hay que seguir cuidando a las pibas y a las pibas y nosotros nosotros siempre damos clases de formación hablamos con los pibes de los barrios nos invitan a las escuelas actuamos cuando cuando pasa algo con algún pib y después se arma una red con otros pibes y así lo que pasa es que está está muy jodido el tema de los pibes y las pibas mucha droga mucha falta de necesidad y vos fijate que el 30% de los pibes que iban a la secundaria en pandemia desertaron no fueron más a la escuela bueno hablando perdón hablando del tema de la droga Emilia el tema de la droga ¿quién lo maneja? el tema de la droga lo maneja el poder político la policía y y y los tranzas de los barrios la policía sabe muy bien cuáles son los tranzas de los barrios te revientan un búnker cada dos o tres meses te secuestran mil kilos de cocaína o mil kilos de marihuana en las fronteras y después y todo el resto ¿cómo hay tanta droga dentro de ¿cómo hay tanta droga en las cárceles? explícame cómo entra la droga a las cárceles todos le echan la culpa a la familia y las drogas entran por o sea ¿quiénes son los que están a cargo de te requisan la comida hasta que te la rompen toda la comida ¿me entendés? y después esto es un negociado imaginate que por cada preso no sé ahora la última estadística pero yo me acuerdo que por cada preso de ahí está ¿y dónde está esa plata? repetí el concepto Emilia porque se te cortó un poquitito por favor digo que el Estado le provee al servicio penitenciario que es el que tiene al cuidado sí al cuidado y a la reincensión de esas personas porque las personas están privadas de su libertad no de sus derechos exactamente ¿alguno ¿entendés? sí reciben reciben el servicio esa era la estadística hasta hace creo el año pasado no recuerdo bien 87 mil pesos por cada preso de nación de lo que es el servicio penitenciario federal y 64 mil pesos por cada preso de provincia los presos están hacinados no tienen salud le dan comida podrida el pollo lo que compran lo lavan con la mantina y se los dan a los presos los presos ni los comen comen lo que le lleva a la familia supuestamente la educación que tienen que la educación que tienen que recibir la mayoría de los que están presos no terminaron la primaria ¿me entendés? entonces ¿cómo pretenden que esos pies se inserten en la sociedad? está está muy claro Olivia te hago una pregunta vos me decías y luego derivamos a este a este tema que en definitiva al asesino de Pali lo terminaron absorbiendo después tomamos este otro camino ¿no? y leí una frase una frase que la verdad te ennoblece y que la quiero compartir con nuestros oyentes y me gustaría hablar a partir de esto los minutos que nos quedan de programa que no son tantísimos donde vos decís que no luchamos por una condena o sea que a vos que lo hayan absuelto en definitiva es terriblemente doloroso pero vos no luchás por una condena sino que luchás por generar conciencia ¿cómo transformás eso? explicar a los oyentes esa frase ¿cómo la pones en práctica? vos sos una mamá que te asesinaron a tu hijo nosotros decimos que no luchamos por la sentencia sino por conciencia también cuando empecé a luchar como dice Dolly empezamos todo por la búsqueda de justicia y después transitando el camino de lucha que digo que es desigual ¿no? porque lamentablemente el enemigo por ahora es más fuerte que nosotros así es uno va entendiendo de qué se trata no le podemos pedir justicia a los mismos verdugos que administran el Estado digamos ¿no? le vamos a pedir justicia a los jueces y fiscales que son los que los que en definitiva son los que administran digamos la justicia así que cuesta cuesta bastante entenderlo pero para eso uno se forma para uno en mi caso ¿no? me formo tuve la suerte de conocer muchísima gente que viene militando hace muchísimos años y que y que también me me fue guiando en ese camino ¿no? una de las hermosuras que que me ayudó mucho y que siempre está constantemente es Norita de hecho estuvo en mi juicio yo no pertenecí en mi juicio con mi familia decidimos no estar en el juicio estuvimos afuera con toda la militancia y y entraron mis compañeros familiares Emilia ya que nombraste a Norita ya que nombraste a Norita eh creo que hay otro otro elemento que es importante porque lo que están escuchando que es que nunca llevan adelante el concepto de la violencia la venganza por mano propia en tu caso estás planteando el cambio de sistema digamos y está muy bien todos queremos tener un cambio de sistema pero nunca la violencia digamos la venganza por mano propia es con organización con militancia como estás planteando vos me gustaría que vos hagas alguna reflexión de esto mira yo la verdad que eh soy muy muy amplia en ese sentido yo no no critico ni los métodos de acción de ninguna compañera eh ni que los compañeros o sea yo creo que los que primero nos violentaron fueron ellos los violentos que ejercieron violencia sobre nuestros hijos fueron ellos el tema de venganza es relativo digamos ¿no? o sea no no pero o sea no estoy en desacuerdo con los que eh si los primeros que nos violentaron fueron ellos y asesinaron a nuestros hijos cada uno es libre de elegir el método de acción de lucha o de o de expresión que quiera hay compañeros que usan eh marchas de silencio con velitas y es aceptable porque lo que ellos deciden como familiares nosotros no somos quien para cuestionar a nadie yo siempre digo eso ¿no? somos pacíficos hasta que dejamos de serlo la policía el otro día estábamos reunidos en en Plaza de Mayo donde hicimos la segunda y la primera reunión de la Marcha Nacional y vinieron siete veces a preguntarnos ¿qué estamos haciendo? ¿cuántas horas íbamos a estar? primero vinieron dos después vinieron cuatro nos pedían los datos todo el tiempo o sea un hostigamiento total todo el tiempo se lo dijimos una vez tiene que volver a venir y como diciendo no y bueno nosotros nos mandan ¿qué quieren que hagan? nosotros como hasta una compañera la tuvimos que parar porque se bajó el cosa y le queríamos traer trasero como diciendo ¿me entendés? sí, está bien está bien ¿me entendés lo que te digo? sí, sí está está clarísimo Emilia ¿a qué te dedicas en tu vida? ¿qué haces? mira yo soy asistente terapéutica en realidad tengo un montón de en el transcurso de mi vida hola te dicen se nos cortó un poquito no sé si te mueves si te cambiás de posición nos estabas diciendo que eras asistente terapéutica bueno mientras recuperamos y a ver si te reubicás para volver a salir al aire ¿sabes por qué te pregunto? porque tenés cierta precisión en el lenguaje en determinadas cuestiones que por ahí tienen que ver con lo jurídico que no no responden al al término medio a ver si nos si nos puede conectar los últimos minutos otra vez Dimare con Emilia Bassalo que con ella estábamos charlando le preguntaba que decía a qué se dedicaba y nos decía que era bueno conveniente terapéutica porque tiene una precisión en el lenguaje determinadas cuestiones claridad ideológica que hace en realidad una frase que la quería charlar por el acto no se pudo quedar hasta el final con nosotros Dolly de Monti que dice que dice Dolly dice lo que no sabes lo aprendes en la lucha y esto es claramente para los familiares quienes han transitado este camino de ser familiares de víctima hay algo que tiene una particularidad con todos los que charlamos de distintos casos no solo de violencia institucional sino que quienes padecen la pérdida de un ser querido aprenden en la lucha lo que quizás en la vida no te tocó en suerte en suerte recibir te formás en la lucha y creo que Emilia es un ejemplo creo que se refería a otro no nos conocemos personalmente pero con Inés Alderete que es otra de las organizadoras de la marcha del viernes donde tienen este criterio amplio que plantea que nos planteaba Emilia no criticar a nadie una posición que yo comparto desde ese mismo lugar en el que está situado ella que nunca nunca discuto el método que plantea alguien que ha perdido alguien que ha perdido un ser querido Oscar me llegó perdóname me llegó un mensaje si te parece porque me parece que ahí está de nuevo muy cortito César de Montechingolo y si sigan adelante son unas grandes luchadoras bueno y yo tengo otro de Mara Fernández Medina dice un abrazo a Dolce Gampa a Emilia Basalo al equipo no mire para otro lado por tratar un tema tan doloroso el ensañamiento contra los jóvenes y los adolescentes acá Héctor Veranus dice gracias a las dos y a todas las que sufrieron esta violencia no bajar nunca los brazos justicia bueno y ahí estamos ahora estás Emilia de nuevo en contacto si, si estoy acá ah bueno vos me decías te preguntaba lo que hacías porque le decían otros oyentes que vas adquiriendo a través de la lucha un lenguaje y una cantidad de conocimientos que casi te profesionalizan entre comillas vas aprendiendo la lucha que es la es la mejor escuela para aquellos que pensamos que hay que modificar este sistema nadie te enseña que tiene el sistema en la educación formal sino justamente en la lucha como la que has transitado vos durante todo este tiempo ¿es así? sí sí, sí tal cual como vos decís nadie no nosotros siempre decimos las mamás los pandeales todos que nosotras no elegimos esto nos pusieron en este lugar lamentablemente tuvimos que aprender un montón de cosas que jamás nos hubiéramos esperado hacer digamos ¿no? así que bueno estamos Emilia te agradecemos mucho estamos con bastantes dificultades hoy en los contactos siempre siempre tiene que pasar algo esto es un programa de radio en vivo sabés que yo estoy en la calle justo por entrar a la clínica como esposo que lo que tuve que traer de urgencia porque está con presión alta por eso venía a mi lado con esto aquí ya te liberamos bueno te agradecemos mucho le agradecemos mucho también Rubén tu compañero ¿no? sí mi compañero Rubén y bueno te agradecemos mucho como siempre le decimos a la mayor parte de las personas que entrevistamos y son familiares de víctimas no solo por el tiempo que nos dedicaste por la realidad con quien nos ayudaste a entender mejor este tema sino por la lucha cotidiana que se va a expresar como lo haces cada día pero en un día particular que es el viernes que viene 26 de agosto a las 14 horas en el congreso se nuclean para ir hasta Plaza de Mayo en la octava marcha contra el latillo muchas gracias Emilia no a ustedes y si querés después la segunda vuelta la hacemos cuando hacemos la marcha hacemos una reflexión sobre cómo fue la marcha y todo si te parece me gustaría que la convenza porque una vez intenté contactarme con Inés Alderete cuando fue al juicio y no pudimos concretar pero por ahí nos juntamos con las dos y nos gustaría que compartan con nuestros oyentes este laburo que hace dale dale los abrazo con todo mi corazón muchas gracias igualmente siga muy bien igualmente bueno le agradecemos a Dolly de Monti que está allá en Treneu a Emilia Basalo yo el viernes no voy a poder estar porque no estoy en Buenos Aires para la marcha los acompaño con el corazón a nuestros oyentes que a las 20 repetimos el programa que pueden buscarlo en Spotify como dice Margo el podcast de nuestro programa y poder volver a escucharnos y el lunes que viene nos volvemos a encontrar en un programa que para nosotros va a ser bastante interesante el lunes que viene aquí en No Mires por el otro lado cumplimos 700 programas continuados al aire así que le decimos le digo gracias a Merlo gracias a Pablo Escuasi gracias a Carlitos Dimare por ponerlos en el aire que nos ayudó bastante y a nuestros oyentes hasta el lunes que viene nos despedimos con el tema musical y compartimos al principio chao